Muy bien, aquí estamos, 21 de septiembre, comienza la primavera, está fría la mañana, pero está absolutamente despejado, completamente despejado, un sol a pleno, teníamos una luna llena, redonda, hermosa, hace aproximadamente una hora, sobre este territorio, con lo cual, digamos, en líneas generales, y esto es decir, es popular, se supone que si hay buen clima, cuando está la luna llena, inicia con la luna llena, tendremos unos cuantos días buenos, esperemos que sí, vendría bien, entre tanta tensión y tantas cuestiones. Bueno, en el día de ayer, un nuevo gabinete, o parte de un nuevo gabinete, se ha conformado con el gobierno nacional, el presidente hizo una arenga de carácter político, lanzándose sobre los referentes de la oposición, en particular, sobre Mauricio Macri y sobre Horacio Rodríguez. La renta no se entiende tampoco demasiado bien, ni tuvo, digamos, mucha repercusión, de un Alberto Fernández, que ya no es un pato rengo, es un pato al que le cortaron las patas, literalmente. Ha tenido que aceptar una serie de cambios en el gabinete, todo hecho con una gran desproligidad, su frase, no estoy para discusiones internas, estoy para trabajar, suena absoluta, total y completamente hueca, y en esta semana debería consolidarse, digamos, el esquema que permitiría llevar al propósito gubernamental, en particular de Cristina y de la Cámpora, de meter plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo piensan meter plata en el bolsillo de la gente? Bueno, por varios caminos. Uno de los caminos es una reunión al respecto de la cuestión de la mesa del salario, decir que el salario básico va a aumentar, se habla de un aumento del orden del 48%, esto debería impactar en los salarios de convenio, en general estas cuestiones no se producen de manera automática, llevan un tiempo, el tiempo corre en contra. Ayer el propio titular del Banco de Inversión y Desarrollo, un hombre que ha dado a su modo de ser y de entender, sonoras batallas por sus convicciones en distintos paneles televisivos, decían que hasta ahora la situación ha demostrado que la pandemia ha llevado a que los oficialismos pierdan. Acá es un poquito más complicado que la pandemia. Estamos hablando de pandemia en un momento realmente extraordinario, con un poco de delay, me atrevo a decir, distintos medios hoy en Mar del Plata toman datos concretos, que en su momento habían sido uno, que fue un acierto, que tomar el tuit de la clínica Porredón la semana pasada, como lo había hecho el Mar Platense, nosotros acompañamos aquí con otros datos, en este momento no hay pacientes internados en Mar del Plata con respiración mecánica asistida, la reducción de la cantidad de casos es muy, muy grande, realmente muy grande, este es un registro que se da en todo el país y está pasando algo que no estaba en los libros de nadie. Entre otras cuestiones se buscan respuestas, se pregunta, y si bueno, ¿y por qué pasó esto? Bueno, hay algunos datos epidemiológicos, de México hacia el norte, la variante Delta ha tenido una fuerte impronta, no ha sido así hacia el sur, no ha impactado en Centroamérica, no ha impactado en Sudamérica, en ningún país de Sudamérica, en Argentina se sigue hablando de que podría haber un efecto a partir del hecho de que se han utilizado distintas vacunas y que eso podría estar generando, pero es toda hipótesis, en verdad nadie tiene una respuesta para lo que era, se suponía, el pico que íbamos a vivir en agosto, en un escenario en donde han fallecido la cuenta ya estremebunda, 116.000 compatriotas atribuidos al COVID-19, con una pausa que se está tomando todo el sistema médico-científico alrededor de todo esto, pero donde hay algunos actores que siguen trabajando y trabajando muy fuertemente. Recordemos que en este momento en Argentina están en proceso de desarrollo e investigación tres tipos distintos de vacunas y que el mundo está intentando avanzar hacia una vacuna que se podrá aspirar, digamos, será como una suerte de polvillo que se podrá aspirar vía nasal, que se supone sería absolutamente efectivo porque el punto de introducción del coronavirus es justamente la vía nasal. Esto lo cito porque nosotros estamos ya a las puertas de la temporada, vamos a vivir un momento muy importante para el feriado largo del 12 de octubre, Mar del Plata está pensando, las autoridades están pensando, han conversado, han activado con sectores del entretenimiento y sectores de la gastronomía para hacer una gran jornada en la ciudad de Mar del Plata con espectáculos, etcétera, etcétera, diciendo, bueno, ya está, ya pasó, quedó atrás. Pero esto no es todo. El gobierno estaría anunciando en las próximas horas el levantamiento de todas las restricciones, todas, todas, no quedaría una sola restricción de ningún tipo. El gobierno corre ligero en esto, ¿no? Como alguien que va a esas películas en las que el personaje va y va perdiendo cosas en el camino y se le cae la armadura y se le cae el peto y pierde la espada, bueno, más o menos ese es el gobierno. Corriendo desesperado, tirando cosas para tratar de llegar ligerito, ligerito a la urna. En ese esquema se espera que el jefe de gabinete, Juan Manzur, médico él, que no ejerció nunca en la vida de médico, esas cosas que tiene la historia de las personas, haga un anuncio de estas características. Esperemos que eso, entre otras cosas, contribuya a dar respuesta a una inquietud del concejal Guillermo Volponi a Cámara del Plata, que presentó un proyecto diciendo que se le requiera al Estado Nacional que informe cuántos argentinos están varados en el exterior. Obviamente la presentación tiene carácter político, no va a tener ninguna respuesta. ¿Por qué no va a tener ninguna respuesta? Porque el gobierno no reconoce varados en el exterior. El gobierno dice, mire, que se fue, se fue, firmó un conforme, se tiene que bancar lo que viene y, por otro lado, prorrogaron ahora la cuestión de los días de encierro cuando se vuelve desde el exterior. Ahí hay una medida, la verdad, que oscila entre los sanitarios, lo práctico, lo político. La pregunta es, ¿y por qué hay que encerrar a la gente cuatro días en los hoteles? Gente que ha tenido montones de dinero, si la gente además cuando viene de afuera viene vacunada, se hizo el PCR. Ha habido uno que otro caso, muy poca cosa, que ha tenido un efecto con posterioridad. Sobre eso se ha construido un total que tiene o responde a un criterio fuertemente establecido ideológicamente en este gobierno que es el control de las personas, el control de la vida de los ciudadanos. Intentan hacerlo de todas las maneras. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora de aquí al 14 de noviembre? Están los que dicen, como el consultor Carlos Fará, un hombre históricamente vinculado al justicialismo, pero que evidentemente no participa de la relación directa con la tribu cristinista en el sentido de que hagan lo que hagan, no llegan, no tienen oportunidad. En el día de ayer, metiendo miedo, el colega Pagni decía, bueno, bueno, atención, dice que Mansur y Fernández, por Aníbal, son especialistas en robarse elecciones. Bueno, aparentemente tendrían ellos una capacidad absolutamente increíble con equipos distribuidos en toda la nación argentina o por poder robarse la elección. La verdad que este tema del robo de la elección es un poquito cansador, agita mucho a la gente, yo veo las inquietudes en las redes. Acá esto tiene una respuesta, la respuesta es fiscalizar. La respuesta es fiscalizar. Sí veo y sí advierto que a la excelente fiscalización que promovió el PRO, en Mar del Plata, el radicalismo tuvo muchas fallas, sin embargo tiene gente muy competente, con mucha experiencia, que es la gente que en general, después de la cera tarde, yo empiezo a recurrir el día de elección para preguntar, y algunos de ellos, como mi querido amigo Roberto Pérez, dicen, seis y un minuto yo estaba esperando tu ansioso mensaje por WhatsApp. Bueno, hay gente que sabe, gente que entiende, es la gente que uno recurre. Me parece que este es el tema en donde todos tienen que ponerse a trabajar, donde los ciudadanos tienen que comprometerse. Una cosa es estar en Twitter todo el día, en el Facebook, ay, nos van a robar la cara, bueno, hagan algo como ciudadanos, compórtense como ciudadanos, ofrézcanse como fiscales, ofrézcanse a acompañar, pregúntenle en el barrio a alguien si necesita que lo lleven porque le tocó lejos para ir, o porque no tiene una edad, o una condición más allá de la edad que le permita transportarse per se y ayudarlo. Recuerden el día de la elección que hay un dato fundamental, las personas mayores de 70 años tienen prioridad en cualquier lugar que se vote. La persona mayor de 70 años delante tiene prioridad. Tiene que presentarse en el lugar de ingreso, decirle a la autoridad policial que esté allí, generalmente es autoridad de la policía de la provincia de Buenos Aires, mire, la señora, el señor, tiene 70, 71, 72, la edad que tenga, le van a dar prioridad para que entre a votar. Esperemos también que todo el operativo del correo argentino sea mucho mejor que lo que fue en esta, porque fue un desastre. La verdad que el operativo del correo fue espantoso. Después todo se ordenó, todo fluyó, todo fue, todo anduvo bien, no hubo ningún problema en ningún lado. Lo que viene es complejo. Lo que viene es complejo. Es una elección, como he señalado durante todo este año, que es una elección bisagra. Esta elección define el futuro, esta elección define el 2023, define las opciones de los argentinos frente a los enormes desafíos que tenemos hoy por delante, con un gobierno que sigue haciendo desaguisados. Disciplinaditos, Sergio Baza, Martín Guzmán, se reunieron, estuvieron reunidos ayer muchas horas, modificando el presupuesto, van a llevar un presupuesto que implica seguir teniendo un alto perfil de gasto. Ese alto perfil de gasto es un gasto masivamente ocioso, masivamente improductivo, que no resuelve los problemas de la economía real, pero en lo que Cristina y la Cámpora creen. Cristina y la Cámpora que ya mandan mensajes a través de algunos colegas, se ven en columnas de la Capital Federal, diciendo, bueno, esto es hasta el 14 de noviembre. ¿Qué esperamos nosotros ahora? Esperamos no quedar afuera del mundo. Es decir, esperan no quedar en una representación tan reducida que les quite todo poder de capacidad de articulación política para los dos años que restan. Pero están decididos a un cambio de gabinete, donde todas las figuras del gabinete serán figuras exclusivamente designadas por Cristina y por la Cámpora. La Cámpora que de hecho, a través de la persona de Máximo Kirchner, le ha intervenido la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof. Esto es lo que ha ocurrido y no otra cosa. Kicillof, que no es la Cámpora, solo tiene una relación personal con Cristina, tuvo que ceder mucho. Bueno, en principio la verdad, no sé qué es lo que va a pasar con Isabel Rualde, yo creo que no va a pasar nada, pero que se haya ido Carlos Bianco es bueno. Carlos Bianco es un botarate, un tipo menor, un tipo absolutamente menor, creído que era el regente de la provincia de Buenos Aires, que él tenía la altura y la estatura para contestar, interactuar con gente con mucha trayectoria política y que le ha hecho un daño enorme a la provincia de Buenos Aires con sus caprichos, con sus obsesiones patológicas travestidas de ideología. ¿Dónde se queda? Ahí se queda en un carguito agarrado del puesto como para no quedarse afuera, como para tener todos los días, el último día del mes, la plata en el cajero del Vapro, menor, una cuestión menor, sin ninguna importancia. En lo que tiene que ver con Mar del Plata, bueno, no tenemos una gran actividad política, sí tenemos una gran actividad en otros órdenes, sigue siendo un desquicio lo que está pasando en las calles de Mar del Plata con siniestros viales todos los días y también, lamentable y tristemente, barreadas donde las cosas se están resolviendo a los tiros. Cuando venía para acá, caminando por la calle España, disfrutando de una luna llena, hermosa, genial, percibo las luces de una patrulla de la policía y un ruido parecía un carro de esos que se usan para juntar papeles, para cartonear. El estado de los vehículos de la policía en Mar del Plata, sí, hay algunas camionetas nuevas, pero el estado general es algo que no se puede concebir, no se puede concebir. Cuando hace los cruces en toda esa zona, acá en la zona, acá en la Perla, que hay mucho Badén, ¡cruach, crach! Es una cosa espantosa, una absoluta falta de respeto. Imaginate que tengan que hacer una persecución con esos coches. Van a perder los guardabarros en el camino. Un desastre. Bueno, ya continuamos.